Música Definitivamente Honduras es bello, es un país pequeño pero tiene mucho que ofrecer. El día de hoy haremos un recorrido por las 30 maravillas de Honduras que fueron elegidas en el 2011 y tendremos gastronomía, cultura, historia, ecoturismo y naturaleza. Acompáñenme en este viaje. El Fuerte de San Cristóbal, cuyo nombre significa el que lleva a Cristo, fue creado en el año 1850 sobre una pequeña cima en la ciudad de Gracias Lempira. Música Esta fortaleza fue construida por órdenes del presidente Juan Lindo en una hacienda que era de su propiedad. En la entrada principal se exhiben dos cañones que fueron traídos de la fortaleza de San Fernando de Nomoa. Este fuerte se construyó por las amenazas de invasión que existían desde Guatemala y El Salvador. Por la lucha entre conservadores y liberales que asolaron Centroamérica. Música Por su diseño peculiar de una estrella de seis picos a la cual se le llama el sello de Salomón, el Fuerte de San Cristóbal es parte de las 30 maravillas de Honduras. Música El Parque Nacional Montaña de Celaque es una de las áreas más importantes del occidente del país, que tiene su punto más elevado a 2.849 metros sobre el nivel del mar. Música La montaña de Celaque es el bosque nuboso más extenso del país. También comprende una de las mayores extensiones de bosque que se conservan en Centroamérica. Celaque es el hábitat y refugio para miles de especies, tanto vegetales como animales. Música La fortaleza de San Fernando ha jugado un papel muy importante en la historia de Honduras, ya que fue creada para proteger las riquezas del país en la época colonial. Música Esto motivó a los conquistadores a construir una fortaleza que les permitiera defender tanto al puerto, con los navíos ahí anclados y a la población. Fue así como se construyó la fortaleza de San Fernando de Omoa. Música Irónicamente, esta fortaleza nunca cumplió su propósito, ya que para cuando fue terminada, los ataques piratas eran cosa del pasado. Música Y otra atracción turística en Copán Ruinas es la Reserva Forestal Montaña de Guacamaya, en donde se encuentran 235 aves nativas de Honduras, Centroamérica y alguna especie de América del Sur. Música Esta zona fue habitada por los mayas y tenía mucho significado para ellos, y por eso la nombraron la Montaña Guacamaya. Música Y recorriendo los senderos del parque, los visitantes podrán ver una variedad de aves, pequeños mamíferos y sobre todo la atracción principal, la Guacamaya. Música Y otra de las maravillas que fue elegida en el 2011, fue el Jardín Botánico Lanzatilla, aparte de ser el único en nuestro país, es uno de los más grandes en América Latina. Música Y esta hermosa colección de plantas nacionales y exóticas, tiene 95 años de historia, así que los invito a que visiten Lanzatilla, un paraíso natural. Música Música Honduras se encuentra entre los 5 mejores productores de café a nivel mundial. Y es que al probar una tacita de café hondureño, fácilmente nos damos cuenta del porqué, en el 2011 fue seleccionada como una de las 30 maravillas de Honduras. Música Gracias Lempira es una de las ciudades más antiguas del país y es conocida por el paraíso de aguas termales que posee. Música El agua termal proviene del interior de la tierra, lo que aporta un alto contenido mineral y un incremento a la temperatura. Música Las aguas termales son tan importantes que las brigadas médicas de ortopedas y quinesiólogos nacionales e internacionales acuden a ella por sus beneficios a la salud. Música Las aguas termales son una belleza natural, así que no pueden faltar entre las 30 maravillas de Honduras. Música Música Cedros es uno de los 13 municipios más antiguos de Honduras, se destaca por su belleza, su riqueza histórica y cultural, y lo mejor de todo es que queda a 80 kilómetros de la ciudad de Tegucigalpa. Música Las bajas temperaturas, la calidez de su gente y sobre todo su seguridad, son factores motivantes para visitar este pueblo. Una de las actividades más espectaculares de la zona es escalar el cerrito, desde ahí se puede apreciar sus aldeas, caseríos y la belleza que lo rodea. Música Música Cedros es una ciudad colonial y una maravilla de nuestro país, así que no te puedes quedar sin visitarla. Música Música La barrera de coral de Honduras es la segunda más grande del mundo y mide mil kilómetros de extensión. Música Esta barrera de coral forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, la belleza de este arrecife atrae la atención de muchos turistas y da la oportunidad para conocer nuestra tierra. Música Y definitivamente Honduras es bello y posee paraísos cristalinos en el Caribe, y este es otro motivo para que nos sintamos orgullosos de nuestra tierra. Música En el municipio de San Manuel de Coloete, en Lempira, se encuentra la iglesia inmaculada Concepción de María, que según expertos datan del año 1721. Música Es una de las más bellas iglesias coloniales de Honduras, y fue construida por los españoles para evangelizar a los indígenas de la zona, hace ya 300 años. Música Por su belleza, por su arquitectura y por su estilo barroco, la iglesia inmaculada Concepción de María, fue elegida en el 2011 como una de las 30 maravillas de Honduras. Música El Cristo del Picacho es una monumental escultura de 2.500 toneladas de peso y 30 metros de altura, que está ubicado en el Parque de las Naciones Unidas. Música La figura religiosa de concreto reforzado fue diseñada por el escultor hondureño Mario Zamora Alcántara, y su construcción se llevó a cabo por un equipo de 40 personas en un lapso de 7 meses. Música El imponente Cristo del Picacho puede ser apreciado desde casi cualquier punto de la ciudad capital. Una de las maravillas naturales más bellas de nuestro país viene en un tamaño extremadamente reducido, Por supuesto me refiero al colibrí esmeralda. Música El refugio del colibrí esmeralda hondureño forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, que está ubicado en la parte alta del Valle del Aguán, en los municipios de Tio Lanchito y Arenal. Música La cuenca de río Cangrejal se ha convertido en un icono para la ciudad de la Ceiba. Este río baja de la montaña a nombre de Dios y desemboca en el mar Caribe. Música Esta maravilla nacional es un increíble centro turístico en donde cada uno de ustedes puede venir a disfrutar de muchas experiencias al aire libre. Y lo mejor de todo es que quedas a menos de 12 kilómetros del corazón de la Ceiba. Música Copanrinas es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya, en donde pueden venir a disfrutar de mucha historia y cultura. Música Copanrinas desarrolló un estilo escultórico distintivo dentro de la tradición de los mayas de las Tierras Bajas. Esta ciudad cuenta con un registro histórico que cubre la mayor parte del periodo clásico. Música El parque arqueológico de Copanrinas es parte de la herencia de los mayas y por su gran importancia histórica ha sido reconocido a nivel mundial. Música Entre los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y Cortés, encontramos el majestuoso Lago de Yohoa, otra maravilla de nuestro país. Música El Lago de Yohoa no es solo la mayor reserva de agua dulce en el país, sino que también es un destino turístico obligado para los amantes de la naturaleza, los deportes extremos, la buena comida y la diversión al aire libre. Música El Lago de Yohoa espera con los brazos abiertos a todos sus visitantes. Definitivamente es un orgullo nacional. Música Y otra de las 30 maravillas de nuestro país son las impresionantes cuevas de Taulabé, que fueron descubiertas en el año 1969, cuando una compañía de Israel trabajaba en la construcción de la carretera del norte. Música Hasta ahora no hay información precisa de cuánto miden las cuevas, aunque con ayuda de expertos se ha logrado medir hasta 921 metros. Música Según apuntes históricos, Taulabé proviene de un vocablo indígena, que significa encuentro de caminos o el camino del jaguar. Visitar estas cuevas es una increíble aventura bajo tierra. Música Música Y algo que no podía faltar entre las 30 maravillas de Honduras del 2011, son las cataratas de Pulapanzat, que poseen una imponente caída de agua de 43 metros de altura. Música Este atractivo natural de Río Lindo ha sido destino turístico de los hondureños desde hace muchos años. Las cataratas se encuentran en San Buenaventura en una pequeña aldea adelante de la próspera comunidad de Peñablanca. Música Pula, como normalmente se le conoce, ofrece uno de los recorridos más interesantes del área y es considerada una de las cascadas más bellas de Centroamérica por sus aguas cristalinas. Música Los baúles tallados en madera son un orgullo para los pobladores de Valle de Ángeles porque se han convertido en su sello cultural. Música Por su gran belleza, estos baúles son una artesanía muy apetecida por turistas nacionales y extranjeros. Música Entre montañas y cañones nace un misterioso y bello pueblo llamado La Campa, en donde se levanta la iglesia de San Matías. Música Esta iglesia fue construida por los españoles entre el año 1701 al 1800. La historia cuenta que esta iglesia fue construida en el mismo lugar donde apareció el santo a un grupo de cazadores. Así que La Campa realiza una de las celebraciones religiosas más grandes y mejor conservadas del país, entre el 22 al 24 de febrero, para ofrendar y pedirle milagros al santo. Música Con su fachada al estilo barroco y su diseño de ángeles que acompañan a lo alto en Cristo crucificado, la iglesia de San Matías es considerada una de las 30 maravillas de Honduras. Música Y si de historia hablamos, Comayagua es el lugar indicado. Recordemos que fue fundada en el año 1537 por el capitán español Alonso de Cáceres. El casco o centro histórico de Comayagua es un sitio muy hermoso, lleno de vida y de bellas edificaciones de gran valor histórico y cultural, donde muchos turistas llegan a disfrutar de ellas. Comayagua fue la capital de la provincia de Honduras en el año 1577 y 1821, y la capital de la República de Honduras a partir del 15 de septiembre de 1821, cuando se independizó de España hasta 1880, cuando fue capital de Tegucigalpa. Esta ciudad fue declarada Patrimonio Nacional en el año 1972, por la riqueza histórica que posee. Música Y otra de las 30 maravillas que no podía faltar elegidas en el 2011 es el delicioso King Crab, el nombre del cangrejo más grande de Honduras, que es una maravilla gastronómica. El King Crab o cangrejo rey es uno de los molucos más espectaculares y llamativos por su increíble tamaño y exquisito sabor, siendo uno de los platillos más deliciosos que deleita el paladar hondureño. El King Crab es un delicioso platillo que todos los hondureños tenemos que probar, con su permiso. Música El Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara es un espléndido paisaje natural y es el segundo pico más alto después de la montaña de Selaque, con una altura máxima de 2.774 metros sobre el nivel del mar. Además, es el cerro de piedra caliza más grande de toda Centroamérica, también es la principal fuente de agua del lago de Yohoa. La mayor parte del año está nublado, haciéndola una de las zonas más húmedas del país. Este Parque Nacional es ideal para conectarse con la naturaleza y disfrutar de un excelente recorrido, con una hermosa vista panorámica hacia el lago de Yohoa. Música Honduras destaca en Latinoamérica por la gran cantidad de monumentos históricos que posee. Entre ellos se encuentra la Catedral de Comayagua. Música La Catedral de Comayagua es considerada la primera Catedral de América, por su arquitectura estilo barroco ha sido considerada entre las más bellas del continente. Además, aloja el milenario reloj moro donado por el rey Felipe III, siendo el más antiguo de América que aún se encuentra en funcionamiento. Música Comayagua es una de las ciudades coloniales más importantes del país, por lo tanto es una gran atracción turística y forma parte de estas 30 maravillas de Honduras. Música Hablar de Santa Rosa de Copán es hablar de café, cultura, gastronomía lenca e historia colonial. Sin duda alguna, es un lugar lleno de belleza y tradición. Santa Rosa de Copán es llamada la Sultana del Occidente y es la ciudad comercial y política más importante de la zona. Santa Rosa posee un gran potencial turístico por su historia, cultura y sus patrimonios arquitectónicos. Música En 1991, Santa Rosa de Copán fue declarado un monumento histórico nacional. Los choros son una especie de hongos comestibles que nacen en Intibucá. Estos hongos aparecen en las primeras lluvias de mayo y junio. Música El sabor peculiar de los choros atrae la atención de cientos de turistas nacionales y extranjeros y es una gran atracción gastronómica. Música La laguna de Guaymoreto queda a solo 3 kilómetros de distancia de la ciudad de Trujillo y fue declarada área protegida por su vida silvestre. Música Esta laguna está formada por extensos bosques de mangles y humedales, los cuales forman un sitio perfecto que ha llegado a ser el hábitat permanente de una gran variedad de peces y aves marinas. Y es el refugio de otras especies migratorias que llegan a la zona durante el invierno. Música Entre las actividades ecoturísticas que se pueden realizar en la laguna de Guaymoreto están pesca artesanal, visitas a las comunidades, paseos en lancha y cánope. Música Música Guanaja es una isla muy visitada por sus bellas aguas cristalinas y sostiene parte de la segunda recife de coral más grande del mundo. Música Y esta isla no podía faltar entre las 30 maravillas que fueron elegidas en el 2011. Para disfrutar de la vida hay que venir a Guanaja. Música 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 La biodiversidad de ecosistemas, de ríos, montañas, flora y fauna hacen que el Parque Nacional Cuyamel forme parte de estas 30 maravillas. Música El Parque Cuyamel es considerado un paraíso terrenal en donde pueden disfrutar de diferentes actividades como ser canopis, senderismo y hasta pueden acampar. Música Y algo que no puede faltar en la lista de las 30 maravillas de Honduras son las bellas alfombras de Comayagua. Música Esta atracción es un hermoso recorrido de arte y fervor cristiano que se viven en las bellas calles de esta ciudad. Música Entre las delicias de nuestro país poseemos una bebida deliciosa y refrescante. Y por supuesto les hablo de la horchata. Música Esta sabrosa bebida no puede faltar a la hora de degustar la gastronomía hondureña y su sabor único deleita a quienes la prueban. Música La horchata tiene una perfecta combinación de ingredientes que la vuelven irresistible y es una maravilla del país. Música 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 En este 2021 justo 10 años después de la primera convocatoria original, el gobierno decide lanzar las 30 maravillas de Honduras edición bicentenario. En las cuales nuevamente podremos escoger cuáles serán los destinos turísticos, naturales e históricos más importantes de nuestro país. Música 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 Música